Hola, muy buenas tardes, viernes 3 de septiembre, bienvenidos a la información hora 13 noticias. Este lunes 6 de septiembre empieza a regir el nuevo pico y placa en los 10 municipios del área metropolitana. Hasta el 16 de septiembre la medida será pedagógica, es decir, sin multa económica. Así es Catalina, muy buenas tardes. Luego de estar 17 meses sin la medida, la rotación se definió para vehículos particulares según el último dígito de la placa y para las motos el primer número, eso sí, las motos empezarán en octubre. Lisset Zuluaga, ¿cómo regirá la medida? Explíquenos en detalle, muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidente, muy buenas tardes. No todo el parque automotor empezará el pico y placa el mismo mes, es decir, para vehículos particulares inicia en septiembre y para las motos de 2 y 4 tiempos regirá el pico y placa a partir de octubre. Este lunes inicia el pico y placa para vehículos particulares terminados en cero. Cada dígito deja de circular una vez cada 15 días. La idea es que la reducción global de todo el cálculo que se hizo es del 8 al 10% de todo el parque automotor que sale en los momentos de aplicar la medida en su día. La medida para las motos se iniciará un mes después. En el caso de las motos es primera vez que lo vamos a sacar y sí pedimos, le pedimos a los alcaldes que nos dieran la posibilidad de que nos den ese tiempo de espera para poder fortalecer todo el tema de excepciones. Medellín aún no ha definido cuál será el cobro por movilidad. El pico y placa regirá de 5 de la mañana a 8 de la noche. Esta es una medida inicial. Se analiza el cambio de horarios no solo en empresas, sino en centros educativos. Para resolver sus inquietudes sobre este pico y placa les tenemos la consulta. ¿Cuáles son las vías exentas? El sistema vial del río, la avenida 33 entre el sistema vial del río y Las Palmas y el ingreso del occidente por la Iguaná hasta el sistema vial del río. ¿Cuáles son los vehículos exentos? Vehículos a gas, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, las motos que prestan el servicio domiciliario, las empresas los tienen que inscribir en la página web de la alcaldía y todo lo que tenga que ver con servicios de salud, con comunicaciones y con empresas de servicios públicos. Este pico y placa regirá para todos los municipios del área metropolitana. La propuesta aprobada en Junta Metropolitana es que la medida sea de tipo metropolitano. Históricamente hay dos municipios que no han tenido pico y placa, que son los municipios extremos de este territorio metropolitano, que son Barbosa y Caldas, que de acogerse esta vez a la medida se aplicarán a este mismo modelo de pico y placa que se está aplicando a partir del lunes en la ciudad de Medellín. Daños en la red semofórica y congestión vehicular son algunas de las causas por las que volvió el pico y placa. 685 semáforos tiene Medellín. Los ubicados en la glorieta de la minorista, punto cero, ruta N y Jardín Botánico son los que han presentado más daños este año. En la red semofórica de Medellín hemos tenido, en lo corrido de este año, 237 afectaciones e intersecciones semafóricas, de las cuales 97 han ocurrido por las marchas y 133 han ocurrido por robo de cable. Medellín tiene 424 kilómetros en vías principales y arterias, donde transitan en promedio 798 mil vehículos diariamente. Cada vez que entren más vehículos automotores a una malla vial que cada vez es más reducida, vamos a tener cada vez más, menos posibilidades de desplazarnos de una manera adecuada en el territorio. Preocupan los índices de incidentalidad. Tenemos alrededor en la ciudad de 220 accidentes o incidentes, mejor, diarios, diarios, en promedio en la semana, donde el 60% de ellos tienen lesiones en algunos de los actores, lo que implica mayores dificultades para la movilidad de la ciudad. En la página de la Secretaría de Movilidad se verán inscribir los vehículos que están exentos a la medida de pico y placa. Lizat Zulagospina, hora 13 noticias, cubrimiento total, siempre. Lizat, gracias. Esta información usted la puede volver a ver en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web.